¡Volvemos a ser campeones como en el 86! ¡Volvemos a ser campeones como en el 86! Para asegurar el primer puesto y así agarrar ritmo de juego y estar de la mejor manera. Creo que Argentina tiene que jugar con los titulares, sí o sí, porque al equipo le falta. Le falta ritmo, le falta confianza fundamentalmente a los defensores. Cometemos errores y tenemos que meter un poquito más. ¡Argentina, vamos, carajo, vamos! ¡Que tenemos que llegar! ¡Argentina, vamos! Estos últimos días se notó mucho la cantidad de argentinos llegaron. Nosotros llegamos el 17, vinimos a ver el partido de Holanda. Realmente el espectáculo maravilloso, la gente muy hospitalaria, muy amable. Así que bueno, hay que disfrutar de esto de fútbol, es un mundial, hay que disfrutar de estar bien y seguir para adelante, y ojalá de la mejor manera. Y algo que para nosotros es muy raro. En Argentina vas a ver poca gente con camiseta de Neymar o cosas así. Sin embargo, acá vemos mucha admiración hacia Messi, mucha admiración hacia Maradona. Así que realmente esta parte, los gaullos nos han tratado muy bien.